Los resultados son los siguientes. Hay un total de 24 personas detenidas, de ellas 1 por cálculo de droga, 4 por avaltecedores de droga, 3 por robo de intimidación en la modalidad de un arma blanca, 6 titulados capturados en el plan de buque y captura que la policía tiene a nivel nacional y de ellos que han tenido 3 por asesinatos y 3 por robo de intimidación. Dentro de las ocupaciones, la Policía Nacional de la Semana logró ocupar 20 armas de fuego, 65 kilos de cocaína, 173 piernas de crack y 65 se movientes que precisamente tienen que ver con la inseguridad en el campo. En el municipio de Agamina, el departamento de Madrid fue detenido a Pared Martínez por detenido de tráfico de droga y como evidencia se ocuparon 65 kilos de cocaína más de una camioneta que utilizaba para tal fin. De igual manera, el departamento de Madrid fue detenido 3 abatcedores de droga, uno de Chinantega, su nombre es Carvajal, Carlos Rivera, el municipio del Juan y Carlos III, el municipio RCN, S. Bukajal y Ortiga, como evidencia se ocuparon muchas cosas de maniguana y un revolver 38. Detendida por agartecedores de drogas, el municipio de Jesús, plantea algún dinero, síntbe por la ZAN, a la cual se ocuparon 173 piernas, el dinero que era el que estaban покупando para la venta de drogas, más celulares que fueron encontrados por la policía en el lugar. Hay tres detenidos con robo de intimidación con arma blanca en el departamento de León, Carlos Flores, Rey López, René Martínez, Isaac González, Mariano Dervis, Marten Altamirano, Corazo Zambrana, Mario Salmerón, Francisco Corra y Mariano Duarte. Hay tres detenidos con robo de intimidación con arma blanca. Aquí están utilizando motocicletas en el municipio de Guadalajara y el departamento de Matagalco. Y Ernesto Duarte, Javier Partiero, Concepción Guaysia. Y como evidencia, sus barrios de motocicletas se utilizaban para cometer estos delitos. Circulado por un lado, se ha detenido con robo de intimidación en el departamento de León, Víctor Munguía y Jorge García y en China Negra, Brian Lezama. Así mismo, fueron detenidos tres personas circuladas por el delito de asesinato, delito relevante, José Sáenz en Matagalpa, Víctor Marado y el Teatro Minero, Desintestivas, Víctor Vaya Central. La Policía Nacional en este momento se encuentra intensificando las medidas de seguridad, las medidas de seguridad para el Plan Belén de Navidad y partifica su compromiso de continuar trabajando para las familias, para las comunidades y garantizar la seguridad, la paz en todo el territorio nacional. Muchas gracias.